¿Te acuerdas de la polera de calavera que hicimos el otro día? Un montón de gente me ha preguntado qué más podemos hacer con nuestra ropa vieja. Así que hoy día te voy a enseñar a estampar una, de una forma fácil, divertida y rápida. Materiales Polera lisa Lápices de cera Recipientes Rallador Cinta adhesiva Cartulina Lápiz de mina Plancha Trapo húmedo Anticoros Antes de empezar, busca el diseño que quieres estampar en tu polera. Pueden ser logos, dibujos, letras, lo que tú quieras. Paso 1 En la cartulina, dibujen el diseño que eligieron del tamaño que quieran. Recórtenlo con cuidado, así. Paso 2 Ahora, elijan de qué colores quieren el estampado. Quítenle las etiquetas a los lápices de cera y rayenlos. Pueden separar los colores si quieren o mezclenlos todos en un solo recipiente. Paso 3 Pon un papel grueso dentro de la polera que vas a estampar para que no pasen los colores hacia el otro lado. Pon el molde que cortaste encima. Puedes pegarlo con cinta adhesiva a la polera para que quede fija. Empieza a poner la rayadura de lápiz como quieras hasta llenar el espacio. Paso 4 Humedece solo un poco el trapo. Ponlo sobre tu estampado y pasa la plancha caliente sobre él por unos segundos. Al quitar el trapo, toda la cera se va a ver pegada en tu polera y nunca más se va a salir. Este es mi resultado final. Y lo más entretenido de esto es que mi diseño es único. Y si te gustó el diseño que hice yo, puedes encontrarlo en el Facebook de Daplay. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle dedito arriba. Recuerden suscribirse, compartir este video. Y nos vemos la próxima semana. Chai. Chau.